Venga, no vale saliros por ahí, venga, allá, venga, perfecto. Y que se oiga Cuba, que se oiga Cuba, cambia de rol, cambia de rol. José, que te pillaste a la que diga Cuba. La ha pillado Álvaro, si la ha pillado. Es que es por debajo, hay que pasar por debajo. Que se oiga Cuba, y que se oiga libre. Pablo, vete para allá, que nada más que se te ve la falda, vete al centro. Vete, coño. Cuba. Vete. ¡Veas! ¡Veas! ¡Gracias! 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 ¡Vale, boludo! ¡Vale, paramos! Veo que no tiene demasiado éxito esto, pero os marcaréis demasiado en las paredes. ¡Quiero que no lo hagáis! dentro, quiero que no lo hagáis fuera de la línea esta naranja. ¿Qué es lo que quiero que veáis? Que con este tipo de juego, además de calentar o el objetivo motor puede ser los desplazamientos, podemos hacer otras cosas como puede ser trabajar fuerzas o trabajar saltos o otro tipo de fuerzas de las piernas, etc. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? El mismo juego, pero en lugar de tener que pasar por debajo, lo que vamos a hacer es saltar. Entonces nos ponemos en cuquilla y tiene que saltar uno por encima. José. Los dos José se quema. Los dos José se quema. Vamos a ir a los laterales, venga ya. Elena. Tienes que saltar, Elena, saltar. Hay que saltar. Hay que saltar. Hay una versión de este juego, que es el hielo. Entonces tienes 10 segundos de quedarte estético y luego tienes 10 segundos para que te salve. Y bueno, está acá y ya tienes que dibujar. Vamos a ir en una voz. Está bien, oye. ¡Gua. ¡Muah! 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 ¡No, cuando te quedas a tener una plancha, por ejemplo, como comediendo. ¡Muah! 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 ¿Cómo te llamas? 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale, paramos!